Bueno, ¿esto cómo se llama? Yulema, ¿esto lo has dado tú? ¿Cómo se saca la X de ahí? ¿Multiplicando 24 partido 6 por 2 y lo que te ves es X? Sí. Sí. No, no, no. Él ha dicho 24 entre 6 por 2. A ver, Rafa, hay un truco. Los que estén, el que está enfrente de la X está dividiendo y los otros dos se multiplican. ¿Vale? Entonces aquí, X sería 24 por 2 partido 6. 8. ¿Vale? Y te lo puedo poner en cualquier posición. Por ejemplo, te puedo poner 8, 2, X, 6. ¿Cómo saco la X? ¿Dividiendo entre 2? Que no, que no, que no. Con el truco. Ah. Sería 8 por 2. No. Los que están aquí, enfrente de la X. Aquí, entra el que está aquí enfrente. Lo veo, ¿no? Es que lo que tú haces, te vale cuando la X está arriba. Pero, ¿y cuando la X está abajo? Si yo te pongo. 8 partido X igual a 24 partido 6. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo saca la X? No. Usar truco, chiquillo, lo tienes delante. ¿8 por 6? ¿Y el último caso es? Este. No, 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 no. Con 24 y abajo. Muy bien. Tú ves que el mismo, hemos hecho 4 veces el mismo, ¿no? Pero cambiado. Ya lo entiendo.